A que se pueda después llegar a tener un control de esta zona y un desarrollo para la mujer. Las prioridades que se presentan en cada área, aproximadamente 320 personas que se acercaron. Nosotros como frontera aquí en la ciudad de Tijuana, adoptamos muchos de los patrones culturales, sociales, de lo que es el vecino país, que es Estados Unidos. Precisamente por esta cercanía, este ir y venir constante, gente que vive en la ciudad de Tijuana se traslada a Estados Unidos, y viceversa, Estados Unidos a Tijuana, los fines de semana que vienen a los lugares llamados antros, donde hay ese intercambio sexual. El virus de papiloma humano, por sí mismo causante de las lesiones premalignas, de lo que viene siendo el cáncer cervicouterino precisamente, se considera la enfermedad de transmisión sexual más importante en los Estados Unidos. Como tal, se está trabajando en Estados Unidos en la prevención. Desafortunadamente, ese contacto con nuestra frontera, a diferencia del resto del país, pues estamos adoptando estos patrones, pasa a ser en la ciudad de Tijuana también un problema importante de salud pública, porque estamos adoptando ese número uno en enfermedades de transmisión sexual. Es donde ahí nosotros queremos empezar a trabajar en la prevención. Nos hace falta mucha difusión a la salud aquí en la cultura de nuestra ciudad de Tijuana, precisamente porque hay mucha población fluctuante, hay muchas áreas periféricas en donde no se llega o no hay un acercamiento de la salud, de la promoción, precisamente a estos lugares. Cuando se puede adquirir el virus en el contacto sexual, a lo que sea un cáncer, el tiempo de evolución promedio puede tardar hasta 10 años. Sin embargo, no son los 10 años específicos. No se puede saber en qué momento se está adquiriendo el virus, máxima si se tienen múltiples parejas sexuales sin protección. Entonces, estos 10 años teóricos, cuando se hace una revisión en una etapa 1, bueno, no puedes saber tú si tiene un año, tiene dos años, tiene tres años, ni tampoco se sabe qué subtipo de los demás de 100 subtipos del virus de papiloma a mano está aportando esa paciente. Entonces, si son de alto riesgo, eso puede acortarse en tres años, puede acortarse en dos. ¡Gracias!